Ya lo sé Cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado Cuántas letras te escribí Ya lo sé Qué pecado he cometido Porque de todas me he hundido Cuánto me acuerdo de ti Mira que He cansado de esperarte Que vino para otra parte Si me vienes a buscar Cuéntame Cómo es solo dos segundos Llegas a lo más profundo Y me desalvas sin miedo Me derrombo Ante tus ojos y no puedo Conterme Avísame y te juro que me brindo Si otra vez vas a querer Si vas a querer No vas a ayudarme con falsas palabras Nada que me digas Calmará el dolor Déjame Tu mirada Haga ese lejido Y feo al perdedor Minuto es un favor Me consume En la actualidad Juro Que Tú Volverás Porque he perdido No hay razón Sin ti Porque me quema el corazón Sin ti Porque se ha roto Me ando Sin ti Sin ti Sin ti Entonces Si En la salud Nadie Sin ti Por ¿Por qué he perdido la razón sin ti? Porque me quema el corazón sin ti Porque se ha roto mi alma sin ti, sin ti, sin ti ¿Por qué he perdido la razón sin ti? ¿Por qué me quema el corazón sin ti? Porque se ha roto mi alma sin ti, sin ti, sin ti y 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